Estación NQS Sena Frente de Trabajo 3. Gracias a Kevin, seguidor del canal y corresponsal brindando diariamente información en el lugar, debido a que se transporta en Transmilenio todos los días en esa ruta, hemos podido documentar de manera visual cada día desde que llegó esta piloteadora al lugar. Ya son dos semanas. El caos de tráfico está entre 10 y 20 minutos, confirmado por el mismo Kevin, quien como les dije viaja en Transmilenio. La gran pregunta es, ¿por qué permanece quieta cuando la producción de pilotes en este momento supera con creces al hincado de pilotes prefabricados en los diferentes frentes de obra del viaducto? Y esto no es porque vayamos bien en la producción de pilotes. De acuerdo con el último informe de interventoría, estamos por debajo más de un 50% en la producción esperada de pilotes. De seguir así, el patio-taller, que es ruta crítica, no se podrá construir a tiempo. Recordemos que nos acercamos al 100% de la adecuación del terreno en el patio-taller. Gracias. 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 Gracias.